Hola, ¿qué tal? Vamos con lo que ha ocurrido en la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Malasia. Si no quieres un spoiler, tienes que cerrar el vídeo ahora mismo porque voy a decir lo que ha pasado. Ha ganado Bañaya, segundo Bastianini, tercero Fabio Cuartararo. Es decir, no hay campeón del mundo en MotoGP todavía. El campeón se decidirá en Valencia. Tiene ahora mismo 23 puntos de ventaja. Bañaya sobre Fabio Cuartararo. Lo que ha ocurrido es que Bañaya ha hecho un salidón en la recta. En la primera curva ya estaba segundo. Salía noveno, se ha puesto segundo y ha comandado la carrera tres Ducati. Jorge Martín, Bañaya y Bastianini. Jorge Martín se ha ido al suelo en la vuelta cuatro y a partir de ahí se ha quedado arriba Bañaya con Bastianini. Bastianini ha llegado a adelantar a Peco Bañaya con clave de Ducati, con Tardozzi, Chabatti y Daliña para ver si había órdenes de equipo o no. Finalmente lo han dejado libre, aparentemente. En la realización no ha salido ninguna orden de equipo. Y Bastianini en parque cerrado ha dicho que ha intentado el adelantamiento sobre Bañaya en la última vuelta, aunque no le ha dado la tracción. Pero el chaval quería adelantar a Peco Bañaya. La clave ha estado en Fabio Cuartararo, que también ha hecho una salida muy buena y con las vueltas ha logrado ponerse desde la duodécima posición que salía hasta el podio, hasta la tercera posición. Y de esa manera ha bloqueado que Peco Bañaya pudiera ser campeón del mundo. ¿Qué pasaba con Fabio Cuartararo, que tenía detrás la amenaza de Betseki? Si Betseki le adelantaba era campeón del mundo Peco Bañaya, pero Betseki no ha llegado al francés. Se le acercaba en la recta, pero en la parte rápida del circuito Fabio Cuartararo ha pilotado fenomenal, como se espera, de un campeón del mundo. Así que el Mundial queda abierto para Valencia. 23 puntos de ventaja. En Ducati están bajando pulsaciones ahora mismo porque no se comprende lo que ha hecho Bastianini. Se comprende desde el punto de vista de que ha querido ganar una carrera, pero delante estaba el próximo campeón del mundo, Peco Bañaya, si no le ocurre nada extraño, en Valencia. Nosotros en Revival, mañana lunes a las 8 de la tarde comentamos todo lo que ha ocurrido, porque Moto3 y Moto2 han venido también de infarto. Hasta entonces.